Fíjate en mí, por el cielo volando voy, libre y feliz, sin una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios no se olvida de hacernos. Fíjate en mí, por el cielo volando voy, libre y feliz, sin una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios está cuidándonos. Dime, ¿qué viene tanta preocupación? Solo un pájaro soy, a ti a su imagen te creo. Oh, 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 pequeña es la fe de quien a descansar no va a aprender. Oh, 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 si pequeña es su fe el consejo de un pájaro yo te cantaré. Considera los lirios que en el campo están con vestidos de reyes y reinas. Nunca hilarán, ni cocerán, pero cada primavera, Dios vestirá las praderas de gaza. Dime a qué viene tanta preocupación, si solo el idiosón había su imagen, te creo. Pequeña es la fe, de quien a descansar no aprende. Oh, si pequeña es su fe, el consejo de un pájaro, yo te cantaré. Vuela sin temer al mañana, cada día su propia zantraerá. Vuela ahí, no dejes de buscar su reino y todo lo demás vendrá. Dime a qué viene tanta preocupación, si solo un pájaro soy, a ti a su imagen, te creo. Dime a qué viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, solo un pájaro soy, solo un pájaro soy, a ti a su imagen, te creo. Oh, si pequeña es su fe, el consejo de un pájaro, yo te cantaré. Eeeh, 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 e ¡Gracias!